¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor te evalúa la situación y calma tus nervios a su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. 4, 3, 2... Hola, artesas. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que estén pasando un día muy bonito. Me gusta. ¿Ok? ¿Continúa así? ¿Bien hecho? Yo soy Vanessa y pues he estado dibujando por los personajes de Intensamente de Disney y Pixar por ver a todos. Entonces en esta ocasión voy a dibujar a Temor porque estoy grabando todos los personajes en uno solo, pero no puedo juntarse a los dos. No sé, siento que se van a bloquear con tantos personajes. Entonces vamos a dibujar a Temor. Él es Temor. Acuérdense que siempre vamos a utilizar los colores más claritos y los más oscuros. Se los explico así para que no me regañan cuando se los explico muy complicado. ¿Para el personaje de Temor? Estoy viendo que tiene los ojos preocupados también y tiene cejas. Ahí vamos a utilizar café. Vamos a necesitar un compás, un lápiz y un cuaderno para dibujar para empezar a hacer nuestro boceto. Ya saben que pueden ayudarse con el compás. Vamos a hacer dos círculos, uno atrasito del otro. Vamos a entrelazarlos algo así. Vamos a dibujar el iris, también la cuenca de su ojo, su párpado. Poco a poco esos detalles. Yo empiezo por ahí para poder hacer todo el rostro después. Ya saben que los detalles es lo más importante en el dibujo. Primero tenemos que dibujar todo y después aplicamos el color. Como siempre les comento, vamos a dibujar sus dientes, también que están un poco apretados uno por uno. Los dibujamos primero, los labios también, la parte de su barbilla que está súper chistoso, su rostro es súper plano. ¿Ven? Nada más hacemos unas líneas rectas y también hacemos las cejas bastante grandes que están en cada uno de sus ojos. Están súper tristes, súper asustados más bien. En las cuencas utilizamos el gris, el gris azulado. Es un tono un poquitito más con unos tonos azules. Vamos a necesitar el gris, el blanco puro y lo vamos a ir aplicando las cuencas de los ojos. Vamos a hacer una dimensión en sombra, también utilicen el negro, pueden utilizar un poco de azul. En el iris voy a utilizar el violeta, el morado también, el lila y vamos a mezclar esas tonalidades con un poquito de azul índigo, azul ultramar, pueden utilizarlo. El negro, hagan detalles en el iris para que se vea más realista con el estilo de estos personajes Pixar, que se ve padrísimo ese estilo entre realista y animación porque el color es muy vibrante pero tiene unos detalles realistas como pelitos, ya saben, y todos esos detalles. Voy a continuar con el párpado, voy a utilizar el lila y después el violeta y después el morado, un poquito de azul ultramar y se combina súper bien para llegar al tono del personaje porque si utilizamos solo el morado no se ve tan real, entonces necesitamos un poquito de azul índigo y mezclarlo con el lila y el morado. Vamos a seguir con el siguiente ojo, también, ojo, vamos a necesitar el gris, gris azulado, negro, otra vez en el iris, ya saben, los mismos tonos, el violeta, el lila, el azul ultramar, mezclamos el y en la pupila negra, el punto de luz y difuminamos, también hacemos detalles en el iris, continúo con el siguiente párpado, es súper fácil este personaje. Ya saben, en la piel utilizamos el violeta, tiene color lila, violeta y gris azulado. Necesitamos otra vez lila, violeta y después el morado, también utilizamos el azul índigo y un poquito de gris azulado. Me estoy trabando mucho, ¿verdad? Lo siento, es que quiero hablar tan rápido y comentarles todo. Para las cejas voy a utilizar el café y el negro así de simple y también hacemos unos detalles con un poco de violeta. Vamos a hacer como pelitos en el centro de estos colores, ven, en el centro de la ceja y un poquito de blanco puro y puntitos por ahí como diamantina. También vamos a utilizar nuestros prismacolor y nuestros pasteles mezclados, es lo que a mí me gusta hacer y pues se me hace más fácil terminar mis dibujos. Entonces voy a utilizar otra vez el lila, luego el violeta, luego el morado y luego el azul ultramar, azul y gris azulado también. Gris azulado y vamos a utilizar el negro también poquito en la sombra, algo así, su nariz es súper larga. Después hacer muchos puntitos, ya saben, con el lila y con el blanco puro vamos a hacer puntitos en todas, todo su rostro, en su nariz. También una ojera por aquí tiene como un poquito desgastado, está súper asustado. Vamos a hacer también aquí más mezcla de color lila, blanco, sigo haciendo más puntitos blancos, si quieren más brillo utilicen blanco puro solamente, si quieren brillos tenues utilizamos el color lila encima del violeta. También pueden utilizar el ocre oro para los dientes que son un poquito amarillentos, también el café. Y en los dientes voy a utilizar el gris, un poquito de color jengibre, también amarillo y pues blanco puro, hacemos detalle y tiene como una separación en su diente, súper chistoso. Vamos a hacer esos detalles también y pues sigo con el negro adentro de la boca poco a poco, la parte de abajo de su rostro, también con el lila morado violeta. Un poquito de azul ultramar, gris y gris azulado, pueden utilizarlo después de tener toda esa base de color, podemos hacer muchos puntitos con violeta y después con blanco puro. Una corbatita roja también y vamos a utilizar las tonalidades azules, azul talo en la camisa para que brille como si tuviera diamantina. En su camisa utilicé el azul ultramar, el azul talo, también el gris, el negro y hacemos unas rayitas para hacer textura. En su moño utilicé el magenta y el rojo, también el negro, un poquito de difuminación por ahí y en los dedos los mismos tonos, otra vez lila, violeta morado, azul ultramar, gris, negro. Entre cada dedito vamos a hacer textura también, muchos brillitos porque ahí si brillaba más intensamente. entonces utilizan más puntitos blancos en cada dedito poco a poco donde está la sombra y la luz. Yo tampoco hice la gran cosa, hice aquí un poco del fondo para no perderme porque como eran dedos muy claros necesitamos también la profundidad. Entonces en el fondo voy a utilizar el color lila, el morado también y el azul ultramar, el negro y vamos a mezclar todos esos colores para hacer un fondo súper padre igual que el póster y el personaje ahora sí se ve muchísimo mejor vean, de un fondo blanco X y ya ahora con el color violeta se ve padrísimo a mí me encanta ponerles igualito que los pósters no sé, a mí siento que les da mucha personalidad a nuestros dibujos y se ven súper acabados súper bonitos. Al final voy a poner también una antenita que tiene por aquí que se me estaba pasando con azul ultramar y también puedo utilizar azul índigo unos puntitos blancos y violetas para que brille porque obviamente ya saben glitter y diamantina por ahí en toda la antenita unos puntitos más chiquitos y unos más grandes y pues al final vamos a detallar ya saben siempre detallen al final todo lo que nos quede por ahí que no está bien muchos puntitos más diamantina por ahí y ahora viene lo más bonito el terminado final poner más diamantina ahora sí real con un poco de laca para que se quede pegada y vean qué bonito se ve de verdad que esta diamantina ya le da el toque y se ve súper realista ahora sí parece que lo imprimieron quedó era hermoso a mí me encantó ahora con la diamantina blanca sobre todo el rostro y los dedos también en los dedos pónganle más y queda precioso este dibujo para toda la colección de intensamente está padrísimo díganme qué opinan ustedes a mí me encantaron a mí me encantaron los resultados creo que estos personajes se ven increíbles juntos y pues son los que nos faltaban de las emociones de Riley les digan en los comentarios qué opinan si los van a hacer si ya los tienen todos métanme ahí abajo ya saben que me ayudan mucho si se suscriben si le pican a la campanita para que seamos más artistas haciendo dibujos de Pixar gracias gracias por su apoyo todos los personajes que ustedes quieren ver los voy a tener en este canal y se los prometo que ya voy a empezar con todos y sigue Ratatouille los amo mucho y los mando en sus cachetitos en sus pompis hagan los dibujos que nos faltaban de las emociones que nos faltaba furia y temor miedo y le voy a mandar un saludo a mi mico kawaii Adrián Vázquez Mayra Hernández Daniel Victorio Guzmán Alex Gutiérrez Caroline Yuli Luis David Judy Vázquez Lola Acosta Pamela Yañez Aaron Tuff Nezuko Chan Chiquis Acero Minato Nayeli Granados Cananay David González Frankie León Esteban yo le quiero mandar saludos a todos Caroline Yuli Adair Fernando Marianita Torres Raúl Jesús Guillermo Megan Sandra Brando Kamikaze20 Adriana Kamikaze Irma Valentina ShiteGamer Gustavo Sánchez Sara Corrado Seba Arua Yulet Trincón Víctor Manuel Yudi Vázquez Patricia Flores Carol Martínez Arastuplu Josué El canal de Rey Marjorie Carolina Y Sebas Los Aucho Les mando visitas Hagan los dibujos por favor de intensamente y manden las fotos El canal de ¡Suscríbete al canal!